Hola, soy Samuel, tengo 10 años y quiero contarles que desde mis 7 años estoy formándome en las escuelas populares del deporte. Estoy feliz porque puedo recibir mis clases sin salir de mi barrio. Gracias a la alcaldía por brindarnos este bonito programa a los niños y niñas de Santa Marta. Yo de aquí he inscrito en las escuelas populares del deporte, ahora solo faltas tú. En Santa Marta, el cambio en el deporte es imparable.